Ángel Herrera, juez de paz, a cargo de las elecciones PASO de Juni de los Andes para este próximo domingo 12. ¿Nos podés contar un poquito cómo se va a transitar la misma? Buenos días, José. Buenos días a toda la audiencia, tu audiencia que sigue por tu medio. Bueno, comentar primero que todos los jueces de paz del interior de la provincia de Neuquén pasamos a ser delegados principales de la Justicia Electoral Federal que lleva adelante estas elecciones PASO. Bueno, este día domingo se eligen diputados nacionales, es decir, se renuevan tres bancas de diputados nacionales por la provincia de Neuquén, pero particularmente en estas elecciones primarias PASO lo que ocurre es que derimen más los partidos políticos para establecer quiénes van a ser sus representantes para las elecciones generales que se van a realizar el 14 de noviembre, donde ahí sí la contiende es ya completamente definitoria y donde cada partido político lleva un candidato. En este caso la gente se va a encontrar con que hay partidos políticos, más de un partido político que tiene hasta tres boletas que van a estar en el cuadrón, que van a estar en el cuarto oscuro para este domingo. Hablando de eso, ¿con cuántas boletas se va a encontrar la gente? Siempre eran ocho, diez, doce, quince. Hoy en día aproximadamente, ¿con qué cantidad de boletas referido a eso? A cada partido y cada partido a su vez tiene distinta letra A, B, C, lo que fuera, ¿verdad? Se van a encontrar con quince boletas, de los cuales hay dos partidos políticos que tienen hasta tres líneas internas. Entonces se van a encontrar justamente en el caso de esos dos partidos políticos que va a tener A, B, C o la letra que le asignaron al momento de presentarse en la justicia. Julio de Sández está creciendo, por ende también la cantidad de electores. ¿Nos podés contar un poquito en cuántas escuelas se va a llevar adelante esta nueva elección? Bien, vamos a tener seis escuelas acá en Junino de los Andes, más las seis escuelas del área rural. En el caso de Junino de los Andes, la EPT número 4 con 7 mesas, la escuela 137 con 7 mesas, la escuela especial número 9 con 5 mesas, la escuela número 7 con 7 mesas, la escuela 153 con 7 mesas y el Instituto de Formación Docente número 8 con 6 mesas. Recordemos que son todas mesas mixtas, donde la gente va a figurar en los pedidos padrones y justamente desde el 2015 en adelante que se viene dando esa modalidad. También te corresponde el área rural y algunas escuelas aledañas. ¿Nos podés contar un poquito también cómo se va a llevar adelante y qué cantidad de mesas son las que hay en las escuelas? ¿Y cuáles son las escuelas? Tengo entendido que una área rural se ha cambiado, que no está más. ¿Nos podés adelantar un poquito eso? Sí, totalmente. Tenemos la escuela 252 de Bucuráf, que en Paimón, con una mesa, la 222 de Chiquirigüín, con una mesa, la escuela 213 de Aucapán, con dos mesas, la escuela 259 de Atreuco, con una mesa, y acá viene el cambio de Costa de Maceo, que es la escuela que tradicionalmente se votaba, que era la escuela primaria. Ahora se ha pasado el lugar de votación al establecimiento del CEPEN 86. Entonces allí es donde, esa es la novedad que tenemos, donde los pobladores de la comunidad allí van a tener que recurrir al CEPEN 86 para el CEPEN 86. También con mesas mixtas y por razón de proximidad, me corresponde Pirolil, la escuela 51, donde también hay una mesa. Se ha incrementado el número de votantes en 1.005 nuevos votantes respecto al 2019, más lo que estableció la justicia electoral con el protocolo COVID. Se dio una particularidad, que escuelas que tenían hasta 10 mesas, hoy tienen un máximo de hasta 7 mesas. Entonces, todas las escuelas de hoy de Junio de los Andes tienen un máximo de hasta 7 mesas, salvo la especial que tiene 5 mesas y el instituto de formación donde se presenta, el número 8, que tiene 6 mesas. Todas, digamos, en el restante, se achicó la cantidad de meses. Entonces, ¿esto qué generó? Generó de que hoy no voy a votar en la misma escuela que voté en el 2019. ¿Por qué? Porque a razón de toda esta situación hay corrimiento de lugares, hay corrimiento de agregado de nuevas personas, que implica nuevos apellidos, corrimiento de nombres, y a su vez, al correrse mesas, van justamente generándose sobre todo quienes votaban en la última mesa de tal escuela, lo más probable es que estén en la primera mesa de la escuela siguiente. Voy a un ejemplo. Yo votaba en la escuela especial número 9, y a razón de esto, hoy sé que voto en la escuela número 7. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que podamos consultar a www.padron.gob.com.blarga.ar a través del teléfono, a través de cualquier medio digital, y fundamentalmente, si no tienen un buen manejo con el teléfono, pedirle a un familiar o a algún conocido que le haga ese favor, y ingresar mi número de documento, si es masculino o femenino, si de qué distrito es, distrito en Neuquén, y el número de código que le pide, y automáticamente ahí le sale la escuela, el número de mesa y el número de orden donde tengo que votar. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir facilitar que ya sé a qué escuela voy a ir a hacer cola. Y decíamos, con esto del protocolo, va a haber una modalidad de funcionamiento del día de la elección distinto al que era con un momento. Se va a encontrar con que fuera del establecimiento van a haber dos filas. Una número par, otra número par, justamente coincidente con esas pares y pares que están dentro del establecimiento educativo donde tengo que votar. La justicia electoral ha establecido la incorporación de una nueva figura que va a ayudar muchísimo en esto y las ha asignado a las fuerzas del comando electoral local, que llámese policía y ejército. La policía siempre tuvo la responsabilidad de la seguridad fuera del establecimiento educativo, por ende, entonces, a policía se le ha asignado el rol de facilitador sanitario, tiene que designar una o dos personas que hagan a veces el facilitador sanitario para ayudar justamente al armado de estas profilas fuera del establecimiento educativo. Y el ejército, por su lado, también tiene uno o dos facilitadores sanitarios dentro del establecimiento educativo, a lo cual se le suma también y triangula quien cumple la función del delegado electoral o delegado de escuelas, que son los directores de las escuelas que fueron designados por la jurisdicción electoral. Entonces, ellos se van a encargar de ir corroborando que las personas que pueden ingresar al establecimiento educativo estén habilitadas. ¿Qué significa esto? Dentro del establecimiento educativo van a estar armadas las mesas que mencionábamos, por un máximo de siete mesas. Allí van a estar el presidente y vicepresidente de mesa designado por la jurisdicción electoral, más los fiscales de mesa designados por los partidos políticos y las distintas líneas de los partidos políticos y un fiscal general por cada línea politica de cada partido político. Está en la continuidad. No más que eso. Y, de alguna manera, esto va a generar de que, digamos, el ingreso al establecimiento sea constantemente chequeado y controlado por la gente facilitadora de sanitario. Comentaba que esto iba a ser muy parecido y va a ser muy parecido a lo que es el sistema utilizado hoy por los vacunatorios. Cuando llegas de la escuela afuera, los facilitadores sanitarios te permiten el ingreso y cuando llegas, en este caso de los vacunatorios, hay sillas delante de cada mesa y ahí las personas serán sentadas. Bueno, acá estamos viendo con los delegados de fuera si da el espacio para que vivieran sillas frente a cada mesa donde tienen que votar. O, en su defecto, será como siempre se ha hecho una cola pero de hasta un máximo de siete personas. Con el diseñamiento correspondiente, con el uso del alijo obligatorio, con todo lo que es alcohol y gel que va a haber constantemente y allí es donde comienza justamente la etapa también de cómo presento el documento, si lo entrego o no lo entrego en mano. Bueno, eso no se va a dar. Concretamente, el votante, una vez que se presenta, va a cantar a viva voz el documento, ahí las autoridades de mesa van a verificar y si lleva anotado el papelito mejor para que lo identificen inmediatamente, el documento lo tiene que depositar en la mesa donde están las autoridades, lo verifica el presidente de mesa, corroboran con el padrón y luego le entregan el sobre y con eso ingresa al corte. Una información que corre, que le paso la lengua, llevo el boligoma, pongo el sobre adentro, si no lo cierro, pueden cambiar el voto, ¿está previsto eso? ¿Qué es lo que está hablado con los delegados? Bien, la justicia electoral, dentro de todos los protocolos que va exclusivamente comunicando, dado que a medida que se va avanzando, van surgiendo situaciones, pasó con la prensa, que después podemos comentar al respecto, hay un protocolo establecido para los fiscales generales y fiscales de mesa, y en este caso en particular también con respecto a la manipulación del sobre y las boletas. Es especial recomendación de la justicia electoral de que a razón de otras elecciones, en este caso el sobre no sea cerrado, o sea, la solapa del sobre no sea pegada con ningún pegamento ni tampoco con saliva, menos con saliva, ¿por qué? Porque va a haber manipulación después por parte de las autoridades de mesa de ese sobre, lo que se le va a explicar a la persona que está votando es que trabe la boleta con la solapa del mismo sobre, y esto ya está corroborado que no se sale de ninguna manera el voto, se lo tiene que hacer dentro del cuarto oscuro, pero igual se le va a indicar previamente donde está el cuarto oscuro que haga ese procedimiento, y particularmente vuelve, exhibe el sobre, insisto, el sobre, y por más que esté con la solapa trabada, no permite verificar de ninguna manera el voto que está dentro, y puntualmente lo deposita en la urna. Esto es importante remarcarlo porque ha habido muchas inquietudes, incluso la justicia electoral ha dado a conocer que andan dando, están circulando audios donde dicen que si el sobre no está pegado, se anuda el voto, otros audios dicen que si el sobre está pegado, lo contrario, se anuda el voto, el voto es nulo, no, tiene validez igual, lo que pasa que es una cuestión preventiva de COVID, en este caso en particular establece en forma general para todo el mundo que los sobres estén cerrados solamente y trabados con la solapa del mismo sobre y adentro el voto. Entonces, esa es una recomendación fundamental y que uno está acostumbrado que uno ingresa al cuarto oscuro, mete la boleta y lo primero que hace es llevarlo a la boca y pasarle y echarle salida. Bueno, está pidiendo que preferentemente eso de ninguna manera se haga. Me imagino que con toda esta precaución previa se va a dilatar el horario. ¿Cómo hace la gente? Viste que siempre pasa que llegan seis menos cinco al voto. ¿Cómo va a hacer esa gente que esté afuera por más que sea las seis de la tarde pero que está haciendo la cola para ingresar? Con los facilitadores sanitarios que en este caso tiene a cargo la policía en la parte inferior se va a establecer sin ninguna de una modalidad donde a las 18 horas un facilitador sanitario se va a poner al final de la cola donde está la última persona en ese horario y otro personal policial facilitador sanitario se va a entregar un numerito a cada una de esas personas que está ahí esperando. Y esas personas son, se deben entregar numeritos las que finalmente van a estar hasta el final hasta votar pero no más. hasta todas las personas que estén afuera esperando es como si estuvieran adentro esperando cuando se se van a la escuela de establecimiento educativo y de esa manera se va a subsanar y es lo que leció la justicia electoral y en acuerdo con los partidos políticos de establecer esta modalidad para asegurar que todo el mundo que esté después de las leyes se pueda votar. Se cambia un poquito de tema y vamos a la parte de prensa. ¿Cómo nos podemos manejar nosotros dentro de lo que es la prensa? Porque viste que siempre el problema de que llegás un poquito más tarde de que no podés estar de que se puede hacer imágenes de que no se puede hacer imágenes ¿qué está previsto para eso? La justicia electoral previó también para la prensa un protocolo sanitario entre ellos incluye un link donde se tienen que acreditar para mandar a todos los medios locales para que hagan su acreditación esa hecha de acreditación les llega a ustedes una constancia de que están acreditados para ingresar a los establecimientos educativos eso lo tienen que exhibir a los facilitadores sanitarios justamente tanto de la policía como del ejército adentro para que en el transcurso del día puedan ingresar a tomar imágenes de fotografía y demás lo que sí establece es el protocolo que no puede entrar toda la prensa junta ingresa uno o está hasta un máximo de media hora ingresa el otro y así sucesivamente en partida de los establecimientos educativos y también establece que a las 18 horas dentro del establecimiento educativo no puede haber ningún medio de prensa entonces en este caso nosotros ya yo he coordinado con los delegados de escuela que en el hall de ingreso pero en la parte de afuera del establecimiento se habilita un espacio donde se va a ir pegando el acta adhesiva con los resultados de cada una de las mesas para que la prensa automáticamente a medida que las mesas van cerrando el delegado de escuela vaya pegando allí y ofreciendo a la prensa el resultado de cada una de las mesas acá en Junio Sánchez tenemos varios candidatos a diputados cuando vote esa persona todos vamos a tener las imágenes de ellos porque son los candidatos ¿hay algo establecido para eso? En el protocolo de prensa establece preferentemente una de las modalidades es que articule la prensa y coordine que uno pasa a tomar la fotografía y que se comparta pero bueno eso lo veremos en realidad imaginémonos esta misma situación en Neuquén Capital donde son 800 los periodistas acá gracias a Dios siempre los que han cubrido y cubrieron las elecciones son conocidos son los medios locales y serán un máximo 6, 7 y a las tardes dividiéndose por escuela yo lo que aconsejaría es que justamente la prensa de alguna forma para que en el mismo horario puedan ingresar se repartan a escuelas y dicen bueno yo voy a aquella yo voy a la otra y de alguna manera en el mismo horario insisto van a poder ingresar durante la jornada de la elección a todas las escuelas el único impedimento que impone este protocolo es que las 18 horas no pueden estar adentro del establecimiento entonces ahí salió como iniciativa local que es fijar fuera del establecimiento en el hall de ingreso ya los resultados en papel adhesivo que se le expresa la prensa para que en el caso de esto me hace acordar cuando vivimos como primera experiencia en el 2000 2019 cuando se hicieron por primera vez las elecciones electrónicas de voto electrónico en las provinciales bueno también fue toda una una primera experiencia y acá es donde yo remarco lo mismo que decía en aquel entonces pedir mucha paciencia al votante mucha también paciencia y comprensión sobre todo todos los partidos políticos en sus fiscales generales fiscales de mesa estamos pidiendo los partidos políticos que por toda la forma traten de replicar lo mismo que nosotros lo hemos hecho con las autoridades de mesa para que todos tengamos claro cómo va a ser el mecanismo de funcionamiento y bueno y que sea un día realmente más allá de todos los aconteceres y el momento tan particular que sea un momento de democracia y que todo el mundo pueda de alguna forma vender su voto un detalle importante José que sí me interesa remarcarlo más allá de que podemos volver en otro momento o a través de otros medios estamos diciendo hasta qué edad pueden votar quiénes no pueden votar y demás pero es esencial de que a quien sufra de en ese momento esté pasando un cuadro de que tiene declarado COVID o que está invitado como familiar estrecho o persona estrecha y de contacto estrecho digamos ese día no duden que no vaya a votar la justificación es muy sencilla entiéndase que cuando uno va al hospital y le dicen mire tiene que hacer 15 días de reposo porque es familiar estrecho o persona de relación estrecha con quien tiene COVID hay automáticamente pedir ese certificadito médico y después de que pase esos 15 días va a tener otro tanto más porque va a dar un mes después para poder acertarse al buscado de paz hacer la justificación del no voto que lo va a hacer automático lo único que se le va a pedir es fotocopia del documento y ese certificado médico para apuntar a una planecita que tiene que llenar y eso va a la Secretaría Electoral y se le van a justificar automáticamente bien, gracias nuevamente y gracias por tu tiempo Ángel Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video